Isabel Todas las mañanas yo la miro cada vez más linda Tiene la bragancia de una rosa que en el campo brota la mujer que tanto me gusta Se llama Isabel Oye Isabel, que linda es tu cara Oye Isabel, no encuentro las palabras para decirte que hace tiempo Estoy enamorado de ti, las noches no hago más que repetir tu nombre Isabel Isabel Oye Isabel, que linda es tu cara Oye Isabel, no encuentro las palabras para decirte que hace tiempo Estoy enamorado de ti, las noches no hago más que repetir tu nombre Isabel 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 Y esto sí, que es amor sincero, no como otros Ay cariño, como me estoy encariñando contigo Que yo te siento dueña de mis cosas, mi pera, tus palabras y mi pensamiento Ay cariño, día con día más me estoy acostumbrando De tu figura recibí sus movimientos y de tu boca tus ardientes besos De tu amor estoy seguro, por la forma en que me tratas De tu tiempo te dedicas a cumplir con este amor No me importa lo que pase, sé que no nos dejaremos Si este amor lo hicimos libres, es porque amo lo que hicimos Comprendámonos Comprendámonos y sigámonos amando Comprendámonos y sigámonos amando Comprendámonos y sigámonos amando Comprendámonos y sigámonos amando Música Música En Colonia, jardina de brindas flores, querido el matamoros de mis amores, la rumba al aeropuerto en la plaza de todos, la recepción que existe en fin a matamoros, la rumba al aeropuerto en la plaza de todos, la recepción que existe en fin a matamoros, la rumba al aeropuerto en la plaza de todos, la recepción que existe en fin a matamoros, la rumba al aeropuerto en la plaza de todos, la recepción que existe en fin a matamoros, imponente su plaza de todos, la recepción que existe en fin a matamoros, la recepción que existe en fin a matamoros, la rumba al aeropuerto en la plaza de todos, la recepción que existe en fin a matamoros, Música Música ¡Vamos! 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 Yo me imagino un marinero Que piende siempre sus redes vacías Yo te imagino una sirena En un gran mar de Ciudad Matamoros La sirena viene hacia mí Voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar Loca de risa en la espuma del mar La sirena viene hacia mí Voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar Loca de risa en la espuma del mar Cuando me vaya para el valle ¿Quién se acordará de mí? Cuando me vaya para el valle ¿Quién se acordará de mí? Solo, solamente mi tina Por el agua que me bebí Solo, solamente mi tina Por el agua que me bebí Tinajita linda No te pongas a llorar De tu tinajito Ya muy pronto volverá Tinajita linda No te pongas a llorar De tu tinajito Ya muy pronto volverá Cerca de mi casa Hay un camarindo Donde una calandria Yo soy yo sin nido La calandria canta Con mucha alegría Para despertarme Al nacer el día Bajo está cantando Esa vetriera Yo simbolizando A la primavera Toda mi alma vibra Al compás de una canción bonita Y todo mi ser se estremece Cuando está cerquita La mujer que tanto me gusta Me llama Isabel Toda la mañana Yo la miro cada vez más linda Tiene la bragancia Y una rosa Que en el campo Brota la mujer Que tanto me gusta Se llama Isabel Oye Isabel Que linda es tu cara Oye Isabel No encuentro las palabras Para decirte que hace tiempo Estoy enamorado de ti Con las noches no hago más que repetir Tu nombre Isabel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Oye Isabel, que linda es tu cara Oye Isabel, no encuentro las palabras para decirte que hace tiempo Estoy enamorado de ti, por las noches no hago más que repetir tu nombre Isabel 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 Thank you very much Allá en mi pueblo donde yo vivo Tengo una playa bonita Un agente que me espera Un cariño a mi llegada Allá en mi pueblo donde yo vivo Tengo una casa bonita ¿Dónde será mi llegada? Padre mi buen hermano Y en esta casa bonita Y en esta casa donde yo vivo Y en esta casa bonita 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 Porque así tiene gente Porque así tiene gente Porque así tiene gente Y en esta casa bonita 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 Muevanla porque si no Otro la vamos a ver Muevanla porque si no Muevanla porque si no Quiero la vida sin este curso Dejando todos los recuerdos Por el tiempo que ha pasado Porque así tiene que ser 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 Mientras haya sol, haga luz Mientras haya luz, hay amor Así eres tú, igualita que, igualita que Igualita al sol, dame más calor Que me siento bien, dame más y más Dame más amor, en tu corazón Hay mucha emoción, así eres mujer En tu corazón Para que la gocen en Pinoteca Nacional Y todo el ritmo de Tehuantuché, Oaxaca Jejepa Ay, chichita zapa Allá te vamos Oye, letrisa ya no seas ingrata Te empeñas siempre en hacerme sufrir Si por fin ya sabes que me matas No sé lo que quieras hacer de mí Si por fin ya sabes que me matas No sé lo que quieras hacer de mí Oye, güerita, lo que yo te canto Quiero que entiendas todo mi sufrir Voy a rezarle a Diosito Santo Para que muy pronto tú vuelvas a mí Voy a rezarle a Diosito Santo Para que muy pronto tú vuelvas a mí Cuando yo recuerdo tus lindos ojos Lloro de pasión por tus labios rojos Extraño calor de tu cuerpo hermoso No extraño mal Ese modo de querer No extraño mal Ese modo de querer Es hasta que me recuerdes Amor Era una tarde tal vez muy triste y solitaria Estaba ahí Estaba ahí Sentadita muy solita Como si algo La martirizaba Tal vez sufría una pena honda De aquel amor que ella recordaba Y su corazón Y su corazón Sufría, sufría, sufría tanto Que la destrozaba Y sus ojos verde mar Ya no derramaban llanto Su figura escultural Ya se estaba dematrando Te canto a ti, linda mujer Que sufres tanto tu padecer No me quisieras, podría ser Sueño absoluto de tu querer Te canto a ti, linda mujer Que sufres tanto tu padecer No me quisieras, podría ser Sueño absoluto de tu querer El ritmo lo tocas cuando está brava Tú lo bailas Cuando me vaya de aquí Cuando me vaya de aquí Y eso te voy a sufrir Y eso te voy a llorar Por estar lejos de ti Por estar lejos de ti Tal vez ya no vuelva más Porque el destino es así Hoy que nos queremos ya Separándonos estamos Prefiero mejor morir No llores de ti, no llores más No llores más amor No llores por favor Estoy sufriendo ya Que tú llorando estás No llores más amor No llores por favor Estoy sufriendo ya Que tú llorando más amor Que tú llorando estás Estoy feliz Porque dentro de mí Ha nacido un amor Un nuevo amor Un nuevo amor Solo para mí Solo para mí Te lo juro por Dios Que jamás en la vida No lo haré sin ti Estoy feliz Porque dentro de mí Ha nacido un amor Un nuevo amor Un nuevo amor Solo para mí Te lo juro por Dios Que jamás en la vida No lo haré sin ti Él es para mí Es mi vida Mi suerte Mi suerte Mi vida Y mi ilusión Le canto hoy Para sentirla cerca Muy cerca Cerca Cerquita de mí Le canto hoy Para sentirla cerca Muy cerca Cerca Cerquita de mí Ah, tú Pero qué elegancia Allá en la ribera Del río Está un pajarillo Cantando Su canto Se escucha muy triste La noche La pasa llorando Al acercarme Le dije Ya no llores Pajarito Si un amor Te ha abandonado Lo mismo Me ha sucedido Si un amor Te ha abandonado Lo mismo Me ha sucedido Ya no llores Pajarito Nada ganas Con llorar Los amores Que se han ido Muy pronto Regresarán Ya no llores Pajarito Nada ganas Con llorar Los amores Que se han ido Muy pronto Regresarán Pronto Pronto Volverán Pronto Pronto Volverán Y esto es para que siga gozando Jeje pa Oye Eso, eso Dale rumba Y esto es para que siga gozando No llores No llores Pero se va a recolomarlas ¡Uy, pelo! ¡Qué pelo! ¡Uy, pelo! Es contigo Todas las cosas bonitas con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas, ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz de pensar que algún día este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero y me siento tan dichoso que me vas a visitar Por esa cara preciosa y esa boca deliciosa y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso, pero a veces tan celoso que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma, que ya me quiero casar Contigo cariño de mi alma, que ya me quiero casar Contigo preciosa morena, que ya me quiero casar Contigo mi vida, mi cielo, que ya me quiero casar Thank you very much Allá en mi pueblo donde yo vivo Tengo una playa bonita 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 Donde yo la licitada, por mil más grandes recuerdos Calle que baño de polvo, de niño a mil pies del caldo Por lo pobre que yo he sido, no me duele decirlo Los grandes recuerdos que yo guardo En esta linda casita Si, si, DJ Carollo, DJ Carollo, DJ Carollo Aunque sobre mi familia Vivimos siempre felices Pero la vida sigue en su curto Dejando todos los recuerdos Por el calor que ha pasado Porque así tiene que ser Dale Julio Porque así tiene que ser 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 Y muévanla porque si no Otro la vamos a ver Música 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 Pero la vida sigue en su curto Dejando todos los recuerdos Por el tiempo que ha pasado Porque así tiene que ser 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 Juntado yo en mi caballo Pasando por la pradera Camino hasta la corrida Donde me esperan amor Alegre siento la luz La canción que más me gusta Tan linda como otra vez Mi negra que acá me espera Mi caballo cuando se cuenta De lo alegre que yo voy Acompaña mi canción Con sus presunidos pasos Pasito para allá Pasito para acá 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 Alegre voy entonando la canción que más me gusta Tan linda como otra vez, mi negra caja me espera Mi caballo cuando se cuenta de lo alegre que yo doy Me acompaña mi canción con su presunto y que paso Balito para acá ¡Vuelve! ¡Viva! 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 Alegre voy entonando la canción que más me gusta Tan linda como otra vez, mi negra es la camiseta Y mi cabaño también frecuenta de lo alegre que yo voy Me acompaña mi canción con sus tres subidos pasos Pasito para allá, pasito para allá Hoy solo me queda pensar de aquel amor que yo te di Dí por tu locura perdí todo lo bello que yo viví Pero voy a tratar de encontrar un amor Que me sepa comprender, que me dé felicidad Después por ahí me verán caminar infeliz Con otro querer que quizás va a ocupar tu lugar Y verán llorada, sufrirán al pensar Que el amor que yo te daba es el amor que le daré Ah, recuerdo que sea para siempre Pero voy a tratar de encontrar un amor Que me sepa comprender, que me dé felicidad Después por ahí me verán caminar infeliz Es el amor que le daré Es el amor que le daré El amor que le daré Cerca de mi casa hay un tamarindo Ponte una calambria que soy yo subido Va calambria a cantar mucha alegría Para despertarme al más sencillo Cuando está cantando esta lejera Desimbolicando a la primavera La calambria a cantar mucha armonía Con clarín y clarín y clarín Con clarín y clarín y clarín y clarín y clarín Con clarín y clarín y clarín La melodía es tu melodía Busca tu pareja que tan calor Y que no dejan tu rito de amor Yo quisiera ver este pajarito No hay otro bebé, igual demonito No hay otro bebé 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 Igual demonito No hay otro bebé Oiga doctor, yo me siento mal No me duele aquí, ni me duele acá Lo único malo es que no dejo de silbar Oiga doctor, aunque se curará Es un problema, yo me duele aquí No hay otro bebé ¿Y a dónde vas? ¿Qué vas a hacer? A traer unos... ¿Por qué me silbas? Es que no... No hay otro bebé No hay otro bebé Oiga doctor Oiga doctor, no puedo dormir He volteo pa' allá He volteo pa' acá Y toda la noche Y toda la noche Y toda la noche No puedo silbar Oiga doctor, aunque se curará Es un problema Es un problema Es un problema Cuando yo me siento bien Pero de repente Con ganas de silbar No hay otro bebé Y toda la noche Es un problema En una noche de cumbia Fue cuando yo la encontré Y al tierno calor de velas Su roja o cabecera Yo le entregué mi cariño Ella me dio su querer Pero al terminar la cumbia Nunca más la volví a ver Pero al terminar la cumbia Nunca más la volví a ver Ya no llores corazón Corazón no llores más Que en otra noche de cumbia Ella quizá volverá Que en otra noche de cumbia Ella quizá volverá Sabes mi amor Todo lo que siempre he soñado Es contigo Todas las causas bonitas Con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras Ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz No he pensado de que algún día Este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero Y me siento tan dichoso Que me vas a disipar Ay cariño Como me estoy encariñando contigo Que ya te siento dueña Que ya te siento dueña de mis cosas Y que eran tus palabras Y mi pensamiento Ay cariño Día con día más me voy acostumbrando De tu figura recibí sus movimientos Y de tu boca tus ardientes besos De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo te dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no lo dejaremos Si ese amor lo hicimos libre Es porque amo lo que hicimos Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Y sigámonos amando Y sigámonos amando Yo quiero volver esta vez Saludarte si sabes que está bien Porque gusta volverte a encontrar Tan bonita guapa y tan jovia Aquel día que tú te marchaste Me quedé solo y triste en el parque Esperando encontrar el motivo El enojo que habías tenido Y así fueron más de dos días La semana que hoy hace tres meses Que me vuelva a mirar en tu voz Que siento feliz a besarte Aunque guste de volverte a ver Saludarte y saben que estás bien Aunque guste volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan joven Aunque guste de volverte a ver Saludarte y saben que estás bien Aunque guste de volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan joven ¡Eso, chula! ¡Cómo lo quiero! El recuerdo de mi papá, Jacota Blodowski ¿Sabes? Todos estos días que no te vi de ser día triste Volví muchas veces al parque Solo vi aquella silla bajo aquel tramboyano ¿Cómo recordaba tu risa? Cuando volvíamos a casa lo añoraba por ahora ¡Qué felicidad de verte! ¡Qué felicidad de verte! Me da gusto volverme a ver en tus ojos Y volverte a besar ¡Qué bueno! ¡Qué felicidad de verte! 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 ¡Encontrar tan bonita, guapa y tan joven ¡Qué felicidad de verte! ¡Cómo qué felicidad de verte! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No en tus cabellos tiene mi cielo un montón de rotas Pero con el rumbo nunca es tu risa Y te beso en la boquita, me gusta besarte sola, y decirte muñequita Por intención te canto, y te beso en la boquita, me gusta besarte sola, y decirte mamacita Música ¡Hey! 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 Ey, 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 ey Ey, 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 ey Ey, 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 ey Tú tienes una carita de ángel Muñeca preciosa Pero con el rumor de tu pelo Eres una diosa En tus cabellos tienes mi cielo Un montón de rosas Pero con el rumor de tu risa Eres una diosa Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta estarte sola Y decirte muñequita Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta estarte sola Y decirte mamacita Por ellas Por ellas Por su caminar Por su figura Por ellas Por una sonrisa que nos da enloquecer Te amo Por una mirada que nos ayude al infinito Por ellas Porque forjan los sueños de los hombres Por ellas Porque son como luminosas estrellas Por ellas Por sus detalles Por sus recuerdos Por su amor Por su figura Por su amor y por sus besos Por todas esas cosas bellas Siempre por ellas Aunque mal paguen Por ellas Quiero hablar contigo Como un amigo Como un amigo Decirte Todas mis cosas Como a una esposa Quiero En un instante Perder la mente Como un amante Quiero que seas para mí Mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero Decirte todas Mis inquietudes Contarte Mis alegrías Y mis quebrantos Quiero Que me comprendas Sé que es mi llanto Que es tu brotanto Quiero Quiero que seas para mí Mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante DJ Jalucho DJ Jalucho Mi amiga, mi esposa y mi amante Bien Esta melodía yo la grabé hace Pues más de 15 o 18 años La van a recordar porque es una melodía muy bonita y muy romántica Se le dedico a mi hermano Julio Iglesias Y a su hijo Enrique Iglesias Que también estamos en la línea A través de la NASA Y a mi futura esposa NASA Surhack Sarah Lake En Houston, Texas Ok, mamita Recibela con amor Y a tu mamita también Y a mi papá Alain, pero Volverá Volverá Las noches aquellas Cuando vuelvas tú Volverá Las tardes tan bellas Cuando vuelvas tú Volverá Los días alegres Cuando vuelvas tú Volverá A sentir el amor Cuando vuelvas tú Volverá Verano llena con momento, cuando vuelvas tú DJ Garocho, DJ Garocho, DJ Garocho Si no quieres volver, me quedaré a ti No sigas lanzada de la vida que llevarás Mi frota retornó Si no lo pierdes, no sufra, regresa que yo esperaré Y todo cambiará Y todo cambiará Y todo cambiará Este es el recuerdo a la mujer ingrata que a veces me mata Pero que tiene un cuerpo muy bonito Porque a su corazón llegue migrando Mis besos son de lesos, mi recuerdo Hace tiempo que me acabe a la tristeza Y el recuerdo de su amor me hace llorar Me acompaña el sufrimiento por doquiera que yo ando Y no puedo yo vivir sin su calor DJ Garocho, DJ Garocho, DJ Garocho Que me digan si se acuerda de mi amor Más no logró conseguir más soluciones Que una lágrima luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido, mujer? No lograrás tener control Otro cariño como este Ven, regreta, regreta por favor Ya no quieras dar timores Tanto mal mi corazón Que lo tengo adolorido de tanto padre Una treinta hora DJ Jalucho Porque abandone a mi madre Y solita Sin darme cuenta siquiera Si tenía que comer Hasta que llega una noche En que muerta la soñé Y solo fui a buscarla Pero ya Oh la encontré Dice alenté mi pobre madre Y saber ya lo que hacés Me dio de puerta en puerta Que le dieran de comer Y en el rincón de una iglesia Fuerte de frío tal vez Y de calar una queja Pasó toda su veje Siempre que te pregunto Que como cuando y donde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando 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 Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Tiene una boquita, quizá, quizá, quizá El aplauso para Costa Azul Ahora sí póngase a bailar, bájese a bailar A ver, buena, vengase, vengase A bailar, cabrón Esa valencia mujer hermosa, muy poderosa, mujer sin par Esa valencia mujer hermosa, muy poderosa, mujer sin par Tu cabellera está despierto rosa, y que los ojos me quieren matar Tu cabellera está despierto rosa, y que los ojos me quieren matar Esa valencia cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra Esa valencia cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia tú eres mi cantor, Rosa Valencia yo no te olvido No sé qué me pasa cuando no te canto No sé qué me pasa cuando no te miro Cuando no te canto Cuando no te miro Rosa Valencia cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra Cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra No sé qué me pasa cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra No sé qué me pasa cuando tú bailas no siempre bailas no te Gracias por ver el video. Rosa Valencia, mujer hermosa, por poderosa, mujer sin par. Rosa Valencia, mujer hermosa, por poderosa, mujer sin par. Tu madera tan esplendorosa, tus negros ojos te quieren matar. La madera tan esplendorosa, los negros ojos te quieren matar. Rosa Valencia, cuando tú bailas no dejas de sonar mi guitarra. Cuando tú bailas no dejas de sonar mi guitarra. Véngase, véngase, pero rápido. Véngase, véngase, pero rápido. Rosa Valencia, tú eres mi cantor, Rosa Valencia yo no te olvido. Rosa Valencia, tú eres mi cantor, Rosa Valencia yo no te olvido. No sé qué me pasa cuando no te canto, no sé qué me pasa cuando no te miro. Véngase, véngase, cuando no te canto, Rosa Valencia cuando tú bailas no dejas de sonar mi guitarra. Rosa Valencia, cuando tú bailas no dejas de sonar mi guitarra. Rosa Valencia, cuando tú bailas no dejas de sonar mi guitarra. Rosa Valencia, cuando tú bailas no dejas de sonar mi guitarra. Orillas del río bravo, hay una linda región. Orillas del río bravo, hay una linda región. Son una ciudad que llevo, muy dentro del corazón Son una ciudad que llevo, muy dentro del corazón Mi matamoron querido, nunca te voy a olvidar Mi matamoron del alma, nunca te voy a olvidar Y nací sobre tu suelo, nunca te voy a olvidar Y me creí sobre tus playas, nunca te voy a olvidar Mi matamoron querido, nunca te voy a olvidar Mi matamoron del alma, nunca te voy a olvidar A Leonor Ángeles Palacios ¡Fa! ¡Si, si, si, llegan ocho, llegan ocho, llegan ocho, llegan ocho ¡Fa! Orilla del río, bravo, hay una linda rellón Orilla del río, bravo, hay una linda rellón Con una ciudad que llevo, me entro en el corazón Con una ciudad que llevo, me entro en el corazón Mi matamoros querido, nunca te voy a olvidar Mi matamoros del alma, nunca te voy a olvidar Mi matamoros clama única, nunca te voy a olvidar Mi matamoros de recuerdo, nunca te voy a olvidar Mi matamoros yo te quiero, nunca te voy a olvidar Con una ciudad que llevo, me entro en el corazón Mi matamoros de recuerdo, nunca te voy a olvidar Ok, se despiden los reclados Laura López Laura López Belaíra, rellónito César, Alejandro Herrera y Coro César, Alejandro Herrera y Coro Belaíra, rellónito César, Alejandro Herrera, rellónito César, Alejandro Herrera y Coro Cuenta la leyenda que en un árbol se encontraba encaramado ni que se te va a dar y que está resaltado por el grito de su madre de su apoyo y cayendo se murió y que entre los brazos materiales por engañoso de su día Chaui se convirtió Chaui, 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 qué lindo es, qué lindo va llorando, inventando, llorando Chaui, 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 qué lindo es, qué lindo va perdiéndose en el cielo azul turquí Señoras y señores, familia mexicana les estamos diciendo adiós con nuestra siguiente melodía a todos los presentes agradeciendo a todos los medios de comunicación por el comportamiento que han tenido para nosotros por la forma de difundir nuestra música y porque todo esto no es un solo movimiento musical de Rigo lo hacemos todos, lo hace un país un saludo a los diferentes sindicatos de México el sindicato nacional, el sindicato único y otros y también a todos la hermandad de los conjuntos y cantantes de México a los clubes, muchas gracias, y a la gente presente a la prensa y a locutores a todo nuestro país, nuestra república mexicana con esto que se llama así, el matamorense desde el mero norte vengo, Matamoros, Tamaulipas donde se rompen las olas, en sus playas tan bonitas aprendí a cantarle al viento, a la vida y a las flores a mi gente tan querida, y le canto a mis amores he viajado por mi patria, alegrando corazones de cantado a Guatemala, y a la Unión Americana con mi ritmo tan candente, que te invito a que lo bailes pa' ser pa' bailar, pa' ser pa' bacán moviendo el bote y la cintura, la cabeza y la cintura que pregozando, 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 pregozando unos bailando, otros cantando, otros cantando y otros gritando desde Matamoros vengo, de la primero de mayo he vivido un tiempo en justo, también en Valle de Tea esta reina fronteriza, tiene flores muy bonitas Matamoros, río, bravo, vaya hermosa y la rosita el empalma ilusió blanco, cuando va al control de Anahuas con su mujer, tan graciosí unas morenas, otras violitas, unas miguelas, otras moritas unas grandotas de chaparretas ¡Ay, ay, ay! Audio Jungle 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 AudioJungle 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 ¡Gracias por ver el video! Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle ¡Gracias!